Música 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 He escrito tamo, su la sabía El vento a poco a poco, se le ha portato via con gente Y yo no le veo mai capito a comer Ma ahora sí, ma ahora sí Una bambola como te, mi amor sonata siempre No me lo veo mai, mai, mai No me lo veo mai El vento a poco a poco, se le ha portato via con gente Se le ha portato via con gente